Eso ha pasado, Juanma, eso ha pasado en la historia. Una cosa es que ahora yo creo que en el siglo XXI, pero eso pasó y se ha contado hasta en el Mundial de Francia. ¿Tú alguna vez has tenido que meter la balanza? A mí nunca me han llevado, pero eso en el Mundial de Francia, con el paso del tiempo ya se dijo que a Francia, ¿para qué no le tocara Francia con Brasil? Las eliminatorias para que llegaran los dos a la final. Eso en el siglo XX ha pasado, yo creo que en muchas ocasiones, otra cosa es ahora, yo creo que ahora es impensable que eso ocurra, pero lo que ha pasado no te quepa la menor duda.